Es el Yaco y el Macro Z19 ¿Qué? Hardcore explosivo, emoción, metal, desorden lirical que tu mente va a impactar Hardcore explosivo, emoción, metal, desorden lirical que tu mente va a impactar Desorden lirical, un desorden de letras, letras brincaneadas dejando bocas abiertas Cambiando realidades, cambiando mentalidades, andando en el ruedo muestrando habilidades El Hardcore explosivo se divide en dos partes, uno en la pista, segundo letra indomable Es considerable para un Hardcore agradable, es el contenido pa' que suene impresionante Es el Macro y el Yaco nuevamente se han aliado reviviendo a las joyas que hace rato no han brillado Es el Macro y el Yaco Es el contenido de un poeta callejero, maestro en la ciencia de hacer un brazo entero De la calle fue el guerrero que tu mente impresionó, mostrando melodía que de nuevo impactó Llegó, dejó y en tu mente se quedó, el Yaco y el Macro nuevamente se juntó La joya de armamento nuevamente se montó Y seguimos relatando nuevamente los sucesos Esto viene sonando como flujo y sus testos Como quiera le hable, como quiera le pambe A ti pa le agüí, yema puel Ra, hipa, explosivo, es lo que compone el sonido hiperactivo Ra, hipa, explosivo, es lo que compone el sonido hiperactivo Yo soy un escenario de la calle y del barrio, con rimas que he creado me paro en los escenarios Tu soy aquel que explota las bocinas de tu barrio, ampliando los sonidos que se escuchan a diario Eso es de los dedos, esto viene desde abajo Aferrado en la música, en el hipa trabajo Respeto a los que dicen, Macro no lo sabe hacer Con la tinta y el papel, no rebajo mi nivel Disculpa, yo les pido, no los quiero ofender Que me cambies a difícil y no lo quiero hacer El tiempo me ha enseñado a no cambiar de parecer Este es el sonido creado para los reales Malcriados que en el gueto sustentan las realidades Los que tienen el poder en la calle va a vencer Los que apoyan la cultura para el hipa ver crecer Agradezco a la people por habernos apoyado A todos los fulanos que en Youtube me han escuchado También a Jesucristo que a mi lado siempre ha estado Por las veces que he caído, su mano me ha levantado Este es el sonido que deleita el oído Haciendo underground, activando los sentidos De forma indiscretta los ponemos bien activos Si pase un chorro y brindemos por el hipo Rap, hipa, explosivo Es lo que compone el sonido imperativo Rap, hipa, explosivo Es lo que compone el sonido imperativo Rap, hipa Rap, hipa, explosivo Rap, hipa, imperativo Rap, hipa, explosivo